Hola y bienvenidos al World Plon Day 2024. Soy Marc Vicente, Product Manager en SityClick, y hoy os mostraré de manera práctica como Plon con su versión 6 ha transformado la comunicación digital. Esta demostración la vamos a realizar en vivo sobre la nueva página web de SityClick que recientemente hemos desarrollado en Plon 6 y Volto 17. Para los que no conocéis esta nueva versión, cabe destacar que significa un paso de gigante en la manera en cómo se editan los contenidos, pero mantiene su esencia, en lo que a seguridad, facilidad de uso y accesibilidad se refieren. Tanto si eres usuario de Plon como si te estás planteando cambiar de CMS, si esto te interesa. De entrada, podréis comprobar cómo se mantiene la característica barra de herramientas que desde la versión 5 de Plon nos acompaña en el lateral de la pantalla. Esta vez está totalmente rediseñada para evitar distracciones y focalizar al usuario en las principales acciones de editar, navegar los contenidos o añadir nuevo contenido. Si pinchamos en la carpetita, accedemos a la clásica vista de contenidos que nos sigue permitiendo navegar por la estructura jerárquica de contenidos de nuestro portal, donde podemos ver información básica de los contenidos, como es su título, su estado de revisión, última modificación, fecha de publicación u otras acciones. Y desde aquí podemos modificar de manera masiva sus propiedades, cambiar el estado, cambiar las etiquetas, su nombre, el título o realizar acciones como cortar, pegar, copiar los elementos o eliminarlos. Si volvemos atrás, la siguiente opción que tenemos es la de añadir contenido, que es donde, como de costumbre, se nos desplegarán aquellos tipos de contenido de los que disponemos para construir nuestro portal. Y en la última opción de menú tenemos ocultas todo el resto de opciones que nos permiten, por ejemplo, el cambio de estado, los distintos tipos de visualización de los contenidos, el acceso al historial de versionado de cambios de los contenidos, la posibilidad de compartir o gestionar los permisos de los contenidos, la gestión de URLs y, como novedad en esta versión 6, la gestión de enlaces o referencias, que nos permite gestionar aquel contenido que tenemos referenciado en el contenido que estamos viendo. Si recordamos, y como es habitual, todas las acciones que se realizan desde esta barra de herramientas son contextuales, es decir, hacen referencia al contenido que estemos viendo ese momento en pantalla. Además, esta barra de herramientas se puede minimizar para poder ver al completo o a toda pantalla nuestro portátil. A partir de aquí vamos a ver dónde radica el cambio de este nuevo frontend Volto, que es en la edición de contenidos. Si recordáis, hasta ahora la edición de contenidos se solía limitar a una caja de texto con un editor estilo Office que nos permitía dar cierto formato al texto. Podríamos crear tablas, debíamos subir imágenes, poner enlaces y poca cosa más. Algunos usuarios ante este editor se podrían encontrar un poco encorsetados o con falta de opciones a la hora de poder crear estructuras de contenido más complejas, como texto columnado, carrusels, acordeones, etc. Pues bien, vamos a ver cómo se ha resuelto esto con el nuevo frontend de Volto. Si creamos o editamos un nuevo contenido, lo primero que vemos en la parte derecha es el clásico formulario al que ya estamos acostumbrados donde podemos modificar los metadatos de ese tipo de contenido. Estos campos van a variar en función del tipo de contenido con el que estemos trabajando. Por ejemplo, podemos incluir el título, podemos incluir una descripción y en este caso para este proyecto pues hemos incluido también la opción de poner un botón, poner un enlace, poner un icono, etc. Estos metadatos de aquí, si queremos trabajar con ellos con más comodidad, pinchando en este botón podemos ver el formulario a toda pantalla. Más allá de los campos que llevan por defecto cada uno de los tipos de contenido, a continuación, ese contenido que antes teníamos en distintas pestañas, ahora lo tenemos aquí, separado por apartados. Tenemos la parte de configuración, tenemos la parte de categorización, la parte de fechas que nos permite establecer una fecha de publicación y fecha de vencimiento diferida, las propiedades, etc. Con lo cual hasta aquí no hay cambios. Donde radica el gran cambio es en la edición de puramente textual o de contenidos. Aquí lo primero que nos encontramos es una caja de texto donde podemos empezar a escribir. Aquí tenemos lo que se llama un nuevo editor, el Slate Editor, que nos permite seleccionar el texto y aplicar una serie de formatos preestablecidos, como son las negritas, cursivas, tachado, poner un título, poner listados y también enlazar el contenido. Pero si nos fijamos aquí, cuando pinchamos Enter, se nos crea un nuevo párrafo o un nuevo bloque de contenido donde tenemos este botón más aquí al lateral, que es el que nos permitirá escoger los distintos bloques que tenemos para este proyecto. Los bloques, para que me entendáis, son diferentes estructuras o formas de presentar la información. Y en sí cada uno es como una pequeña aplicación que dispone de sus propias características. Vamos a ver, por ejemplo, si ahora quisiésemos incluir una imagen dentro del contenido, pincharíamos sobre este bloque de aquí y ahora nos permitiría o bien arrastrar una imagen que tengamos en nuestro equipo o, mediante el nuevo sistema de navegación, navegar por la estructura del portal hasta encontrar una imagen que queramos seleccionar. En este caso voy a escoger una imagen de mi equipo y veremos como ya la tenemos aquí subida. Y automáticamente el foco se nos cambia de los metadatos que veíamos anteriormente a la configuración de este bloque, que en este caso, como os decía, es característica, en este caso, del bloque de imagen. Lo cual desde aquí nos permite poner un texto alternativo para motivos de accesibilidad, nos permite la alineación de la imagen, izquierda, derecha, a toda pantalla, incluso la imagen o hasta poder enlazar esta imagen con un contenido existente y abrirla en una nueva pestaña. Con lo cual, como os he comentado, en función del bloque que tengamos seleccionado, veremos sus opciones de configuración aquí en la parte derecha de la pantalla. Otro de los bloques que podemos utilizar y que vienen por defecto en cualquier instalación de Volto es el bloque de Grid, que nos permite crear contenido columnado en una, dos, tres o cuatro columnas. Si escogemos, por ejemplo, de tres columnas, veremos que en cada una de ellas podemos añadir, a su vez, un bloque distinto. Por ejemplo, aquí podríamos añadir un bloque de texto, con lo cual podemos escribir un texto. aquí podríamos poner, por ejemplo, una imagen y aquí podríamos poner, pues, un vídeo. Cogemos la URL de YouTube, la pegamos aquí y ya tendríamos el vídeo incrustado. Como veis, cada uno de estos tres bloques tiene una configuración distinta. El de texto, en este caso, no tiene configuración. El de imagen ya lo hemos visto anteriormente y el de vídeo nos permite, por ejemplo, cambiar la imagen de la vista previa del vídeo, si no automáticamente se está alimentando la API de YouTube o modificar también su alineación. A partir de aquí, vemos que este sistema de columnas podemos mover los bloques a izquierda o derecha o, si alguna columna no nos interesa, podemos pinchar aquí y eliminarla. Con lo cual, el contenido automáticamente se adapta y se nos pone en una estructura de dos columnas. Los bloques también pueden disponer de lo que se llaman variantes. En este caso y para este proyecto hemos definido distintos colores de fondo para los bloques. Por ejemplo, si pinchamos en este bloque que acabamos de crear, veremos que, aparte del título que le podemos poner aquí, tenemos aquí un selector que nos permite escoger distintos colores de fondo. Con lo que, si multiplicamos la cantidad de bloques de las que disponemos más sus propias variantes, las posibilidades de composición son casi infinitas. Además que se pueden, como hemos visto, combinar entre ellos. Además de que podemos ordenarlos, es decir, en cualquier momento podemos mover los bloques de posición o podemos eliminarlos si no queremos tenerlos. Además, otra de las ventajas es que ya no es como antes, que hasta que no guardábamos los cambios no veíamos cómo nos estaba quedando la página, sino que ahora en tiempo real todo lo que vamos modificando en esta parte central lo estamos visualizando de la misma manera que quedará cuando le demos al botón de guardar. Vayamos ahora, por ejemplo, a crear un bloque también de cuatro columnas y en este caso, en ellos vamos a poner un bloque que hemos desarrollado para este proyecto llamado icono. Este bloque que hemos desarrollado nos permite, por ejemplo, buscar entre una librería de iconos poner un título poner la URL donde queremos que se enlace o una descripción. Este componente también tiene distintas variantes con lo cual podemos escoger si queremos una visualización más vertical u horizontal. que se enlace o que se conecta. Eso es lo que podemos hacer. Tengo una visualización que es una visualización que se enlace o que podemos hacer en la descripción. Y, por ejemplo, De esta forma veis como rápidamente hemos compuesto ese sistema con iconos y que, como os he enseñado antes, podemos ir modificándolos de posición. Otro de los bloques más potentes que existen es el de buscador. Este es otro de los bloques que vienen por defecto con el sistema y que podemos encontrar bajo la agrupación de común. Como veis los bloques, sobre todo si tenemos muchos bloques en nuestro proyecto, están agrupados según categorías. Primero vemos los más usados y luego los podemos ir agrupando según estas categorías. Además disponemos de un buscador que nos permite buscar entre los bloques que tenemos disponibles. Si escogemos este nuevo bloque, de entrada tenemos la posibilidad de escoger distintas variaciones. En este caso las variaciones las configuramos desde aquí, desde la parte derecha. Y en el caso del buscador consiste en poder escoger en qué parte de la pantalla queremos mostrar los filtros, las facetas. A la derecha, a la izquierda o arriba. Por ejemplo, en este caso escogemos a la derecha. Podemos escoger también la plantilla de resultados, que también es personalizable. Es decir, si queremos mostrar una vista tipo resumen, con lo cual nos mostrará también la imagen. Una vez que tenemos establecida la configuración básica de este bloque, lo que podemos también definir es sobre qué base de contenido se debe realizar esta búsqueda. En este caso, por ejemplo, queremos realizar una búsqueda solo sobre noticias que estén en un idioma determinado. Pues bien, añadiríamos un criterio, el tipo de contenido, donde aquí escogemos que queremos solo que nos muestre o solo que nos busque sobre el tipo de contenido noticia. Podemos añadir un criterio ubicación, con lo cual aquí, por ejemplo, le decimos que solo quiero que nos busque en el directorio de contenidos en castellano. Podemos escoger también la profundidad, qué orden debe mostrar por defecto el buscador cuando muestre sus resultados. En este caso, vamos a escoger la fecha efectiva, que como sabéis, la fecha de publicación, con orden inverso, con lo cual se nos muestran las noticias de más nuevas a más antiguas. Además, podemos escoger el límite de resultados que queremos que nos muestren. Actualmente se nos están mostrando todas. Podemos limitar los resultados, por ejemplo, a 100 elementos. Y además, podemos escoger el número de elementos que se debe mostrar en cada página. Por ejemplo, si solo queremos, ahora veis que nos está mostrando bastantes elementos, pues si ponemos aquí 5, nos va a poner una paginación, nos va a paginar los elementos de 5 en 5. Pero la configuración no termina aquí, sino que también tenemos control sobre los filtros que queremos mostrar. Por ejemplo, ponemos en título filtros para la sección de filtros y aquí podemos ir añadiendo nosotros tantos filtros como queramos. Primero, escogemos sobre qué campo queremos filtrar. En este caso, pues podría ser interesante un filtro por fechas. Escogemos qué widget queremos usar. Tenemos desde desplegables de selección, casillas de verificación. En este caso, lo que tiene más sentido es usar un rango de fechas, con lo cual podríamos introducir aquí dos fechas y nos haría una búsqueda de todas las noticias que tenemos en nuestro portal en base a estas dos fechas. A partir de aquí, pues, por ejemplo, podemos indicarle que esta es una faceta avanzada, con lo cual hasta que el usuario no pinche en el botón de más filtros, no aparecería. Como veis, una configuración bastante completa y que nos permite muchas posibilidades. Lo que antes implicaba a los desarrolladores hacer una vista, una visualización específica con un buscador, ahora los propios usuarios de manera muy sencilla se lo pueden configurar. Con, además, otras opciones de configuración, como permitir que los propios usuarios sean capaces de escoger sobre qué campo quieren ordenar el buscador o cómo quieren mostrar los resultados o si queremos mostrar los resultados totales o no. Bueno, en fin, un sinfín de opciones de configuración que nos permiten personalizar el buscador a nuestro antojo. Vamos a eliminar este bloque. Otro de los bloques también más interesantes que tenemos, este sí que nos viene por defecto y habría que instalarlo aparte, es el que nos permite crear formularios de contacto. Pinchando en esta opción ya se nos crea un campo. Aquí podríamos rellenar el título del formulario. Una descripción, podríamos incluir aquí los correos electrónicos de las personas que van a recibir este formulario, el correo electrónico del remitente, el asunto del mensaje e incluso el nombre de la etiqueta de envío. Además, si tenemos instalado un proveedor de captcha, tipo Google Recaptcha o demás, desde aquí se puede seleccionar para que si no se cumple el captcha no se permita el envío de correos. Además, también podemos configurar si queremos que los datos que se envíen queden recopilados o queden guardados dentro del CMS para poder luego exportar los datos en formato CSV. Podemos modificar el mensaje de agradecimiento una vez se ha enviado el formulario y a partir de aquí es donde podemos empezar a configurar los distintos campos que puede tener el formulario. Hay campos de distinto tipo, en este caso tenemos campos de texto, de lista, de selección única, de selección múltiple. Yo creo que prácticamente todas las necesidades que pueda haber a nivel de formulario aquí quedan cubiertas. También podemos indicar si el campo debe ser de obligado, de rellenarlo obligatoriamente. A partir de aquí podemos agregar más campos. Y según el campo que utilicemos veremos que nos aparecen unas opciones u otras. Por ejemplo, si escogemos el tipo de campo T, correo electrónico, se nos aparecen más opciones. Como por ejemplo usar este campo como responder a o enviar una copia de este formulario cuando se envíe a la persona que haya rellenado este campo. Así como la posibilidad de indicarlo como obligatorio. Y otro de los campos que también son interesantes es el de selección, que puede ser única o múltiple. Con lo cual aquí nos permite empezar a escribir distintos valores. Lo cual vemos que aquí se nos van apareciendo las distintas opciones. En cualquier momento podemos cambiar el campo a, por ejemplo, selección múltiple para que el usuario pueda escoger más de una opción. Existen campos de subida de documentos, de fecha, prácticamente cualquier campo que se os ocurra se puede añadir. Además de que luego en cualquier momento podemos alterar el orden de los campos del formulario, eliminarlos, etc. Bueno, muchos de estos bloques que hemos visto hasta ahora también los podemos reaprovechar. Es decir, podemos seleccionar uno o varios bloques, por ejemplo, vamos a seleccionar este con la tecla Shift de nuestro teclado. Este y este. Y aquí veremos que se nos iluminan las opciones de eliminar, para eliminarlos masivamente, cortarlos o copiarlos. En este caso yo los puedo copiar. Podríamos crear ahora un nuevo contenido. Y aquí nos aparece la opción de pegarlos, con lo cual podremos reaprovechar los bloques de una página a otra. O incluso los cambios que hagamos, como si eliminamos un bloque, podemos deshacerlos pinchando en este botón que tenemos aquí. Permitidme un momento que vayamos al panel de control para ver, a la configuración del sitio, para ver qué bloques hemos usado para este proyecto. Aquí vemos los addons que hemos usado de la comunidad. El volto slate, que es el que ya lleva por defecto para el editor slate. El bloque icon selector widget de Asintic para la selección de iconos. Volto subblocks, que nos permite poner bloques dentro de otros bloques. Volto formblocks, que es el que veíamos antes para la generación del formulario. El de privacidad y el de Google Analytics, que en conjunción son los que nos permiten tener una gestión avanzada de las cookies. Con lo cual podemos escoger, pues, un usuario puede escoger qué cookies quiere que se rastreen y cuáles no. Y una serie de bloques de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Además de los bloques que hemos desarrollado para este proyecto y que ahora a continuación os voy a mostrar y que tenemos en este addon. Bueno, esperamos pronto todos estos bloques que os voy a enseñar poderlos también subir a nuestra cuenta de GitHub. Bueno, aquí veis un poco el sistema de cookies que os estaba enseñando antes, que nos permite, pues, eso, la personalización por parte del usuario para poder guardar sus preferencias en cuanto a qué cookies quiere que sean rastreadas. Y vamos a ver los bloques que hemos desarrollado. Por ejemplo, tenemos el que nosotros llamamos client references, que sería para incluir referentes de nuestros clientes en esta página web. En este caso, el bloque que hemos desarrollado permite un título, permite, como os enseñaba antes, distintas variantes de fondo, de color de fondo. Y a partir de aquí podemos ir añadiendo nuestros referentes. En este caso, mediante la subida de una imagen. Y pueden llevar un título y un enlace. A partir de aquí, pues, podemos añadir tantos como queramos. Y en este caso, en guardar se nos muestran en modo carrusel. Y van pasando. Parte es dinámico, es decir, en función de si más logos tenemos, pues, más rápido va avanzando la transición o el carrusel de logotipos. Hacer un poco de limpieza de los bloques. Vale. Otro de los bloques que tenemos disponible es lo que llamamos tabs listing, que nos permite crear un sistema de acordeones. Permite un título, permite una descripción. Podemos, como hemos visto anteriormente, modificar el fondo. Y a partir de aquí podemos añadir distintos ítems que se nos irán creando a modo de pestañas verticales. Podemos poner un título, aquí podríamos meter un texto. Y así podemos ir creando distintos ítems. Con lo cual se nos va componiendo este sistema de pestañas que el usuario puede ir clicando para ver el contenido de cada una de ellas. Además, este sistema de pestañas se complementa con la posibilidad de enlazar el contenido donde queramos, incluyendo el texto, perdón. Aquí indicaríamos el enlace, puede ser un enlace externo o interno. Y aquí podemos enlazar el contenido que queramos y aquí pondríamos el texto del enlace. Además de que tenemos la posibilidad de incluir un icono. Y aquí ya tendríamos, pues en este último ítem, el icono con el botón, con el enlace donde nosotros queramos. Estos ítems, como hemos visto, pues también son ordenables. Es decir, podemos arrastrarlos arriba y abajo o podemos eliminarlos hasta dejar solo aquel contenido que queremos tener disponible. Bien, otro de los bloques que hemos desarrollado para este proyecto es el que llamamos slider cards, que nos permite crear una serie de tarjetas que pueden ir pasando. También dispone de un título, una descripción y a partir de aquí, pues como hemos visto, se sigue la misma tendencia. Vamos añadiendo ítems. Cada uno con su descripción. Y aquí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De esta manera, pues tan sencilla, podemos ir creando este sistema de tarjetas que además, como veis, dinámicamente, a medida que vamos creando, a la que pasamos de tres, se nos queda oculta y se nos crea esta paginación que nos permite poder moverlas o poder arrastrarlas con el cursor. El siguiente bloque que os quiero mostrar es el de testimonios que hemos creado para poder mostrar testimonios de nuestros clientes en nuestro portal. Como de costumbre, el bloque dispone de la posibilidad de incluir un título, una descripción. Incluso en este caso, nos interesaba enlazar el formulario de contacto, simplemente poniendo aquí el enlace, ya nos muestra el botón de contacto. Como hemos visto anteriormente, tenemos distintas variantes de fondo. Y aquí, a partir de aquí, podríamos ir añadiendo nuestros testimonios. Aquí subiríamos la foto del testimonio y ya lo tendríamos aquí. A partir de aquí, podemos ir añadiendo más ítems. con más descripciones y con las imágenes, con lo cual irían pasando también si tuviésemos más de dos. Y ya para terminar esta parte, otro de los bloques que hemos desarrollado es el que llamamos timeline o línea temporal. El que nos permite, lo que hemos usado para la parte de historia de la empresa, es mostrar esos hitos temporales. Aquí añadiríamos un ítem para cada hito temporal. Una pequeña descripción y aquí podríamos ir añadiendo distintos hitos con su explicación. Además que, como os decía, podemos aplicarle distintas variantes de fondo. Bueno, pues, con esto, terminamos la presentación. Espero que os haya gustado. Y de aquí, desde aquí, os animo a usar plones, si no lo estáis haciendo ya. También os animo a que apoyéis su magnífica comunidad, así como su fundación, para que este CMS pueda seguir creciendo. Nos vemos en la Pong Conference. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.